¿Pasó todo o, como decíamos algunos, la impresión es que prueba superada pero problema no resuelto? Sí, sí, es una buena definición. Digamos, la prueba está superada porque usted ayer ya salió de este tema del vencimiento que había y por lo tanto correr contra el peso ahora es mucho más difícil, por lo menos por un mes o hasta que haya vencimientos grandes. Por otro lado, hubo acciones del gobierno en el sentido de tratar de cerrar esta situación. De acuerdo con lo esperado, tasas altas combinado con plata sobre la mesa, en este caso la oferta del Banco Central de tener los 5.000 millones y combinado con operaciones de futuros y combinado con, bueno, una operación de parte del Tesoro, digamos, del Ministerio de Financiamiento de poder colocar deuda, digamos, probablemente a fondos que pudieron entrar y seguramente ahí hay una cuestión interesante porque no sé si no son los mismos que salieron a 20 pesos y entraron a 25, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que pudo haber sido eso. BlackRock y Templeton, los dos fondos que ayer compraron buena parte de estos bonos en pesos a tasa fija de 18% anual, incluso un tramo a 8 años, ¿no? Sí, bueno, es un tipo de bono que tiene demanda, mucha gente compra ese bono a fin de año por el tema del pago de bienes personales y además de eso es un fondo que usted puede, en realidad puede entrar y entiendo salir en cualquier momento, digamos. Sí, exactamente. Así que no es cuestión que usted se coloque ahí, Jorge, para siempre. Así que, digamos, fue una combinación de elementos que hacen que la corrida se supera. ¿Cómo si ahora? Bueno, usted tiene que evaluar, tanto la política como económica, tienen que evaluar las cosas que han pasado. Esto no pasó porque la tasa de interés de largo plazo americano haya pasado de 2,90 a 3,10. Esos no son los números, pero más o menos eso, es decir, que apenas subió la tasa, eso no es el tema. El tema es que usted tiene que ir más rápido en cosas que nosotros pensábamos, bueno, que todos pensábamos que había 5 años para hacer el ajuste fiscal, 5 o 6 años. Entonces, bueno, no hay ese tiempo porque usted es un país que siempre está al borde de irse por pequeñas cosas. Fíjese que el déficit fiscal le está anunciando que lo va a ir reduciendo, pero igual le dicen que no confíen. Sí, claro, efectivamente. O sea, ¿usted cree que se sepultó el gradualismo en la ida al FMI y con la crisis cambiaria de estos días? Bueno, es lo que tendríamos que ver porque probablemente lo que tengamos ahora es, también podríamos tener una mala reacción de la política diciendo, bueno, esto ya está resuelto, llegamos a las elecciones con un cambio que lo podemos mantener allí, moviéndolo muy poquito, es decir, anclando un poquito más el dólar durante un tiempo. Yo creo que el dólar tiene que usted estabilizarlo por lo menos durante un mes. Otra cosa es que lo estabilice durante 6 meses o 12 meses. O sea, ¿y usted entiende que 25 puede ser ese corte para los próximos meses? No, yo creo que el tipo de cambio seguramente va a haber una, digamos, a este precio, y seguramente el central estará ofreciendo de modo tal de mantener estable este precio durante un tiempo, pero lo que no podemos esperar es que se enamoren de 25, o de 24,60, o de 25,10. Claro, salvo que la inflación tienda a ser 4 o 5 y eso no va a pasar. Claro, bueno, si la inflación fuera 5%, usted podría, digamos, tener un tipo de cambio relativamente fijo. La inflación hoy, interanual, está entre 25 y 28, de acuerdo con la mida, o donde la mida, mejor dicho, se la mida en la ciudad de Buenos Aires o se la mida en el interior. Bueno, en Mendoza, por ejemplo, 3,3 y 12% acumulado. 3,3 abril, 12 acumulado en el primer cuatrimestre. 9,6 países, 2,7 países. La ciudad tuvo 3% y Córdoba 3,1. O sea, da la impresión que es bastante heterogéneo. La Patagonia también tuvo inflación alta. O sea, salvo excepciones, la inflación está en la meta inicial del proyecto de presupuesto ya cumplimentada en los primeros cuatro meses. Sí, sí, bueno, olvidémonos de la meta, porque la meta está... O sea, usted tiene una meta muy gradual en lo fiscal y tiene una meta muy ambiciosa en lo inflacionario. Eso no es factible. Eso está mal. Eso está mal, para que la gente lo entienda. Entonces, usted no puede tener un déficit fiscal de 5 o 6 puntos en PBI, como hemos tenido, y pensar que va a converger a una inflación de 5 puntos si usted no corrige rápidamente. Sobre todo si no tiene todo el financiamiento del mundo. Así que, digamos, volviendo a la pregunta suya inicial, digamos, es un episodio que pasó y ahora usted tiene que trabajar en lo fiscal, lo estructural, dar convencimiento de que usted puede finalmente algún día estabilizar la economía. Eso significa tener equilibrio fiscal, y significa, en ese contexto, que no va a tener que apreciar el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio, a ver, otra cosa, el peso se aprecia, o sea, usted ancla, porque tiene que entrar en dólares, y entran dólares para financiar el déficit fiscal. Si en lugar de tener déficit fiscal, usted tuviera equilibrio, entrarían menos dólares por eso. Solo entrarían dólares por inversión extranjera directa, etcétera. Ahí usted tendría margen para que el Banco Central compre dólares, acumule reservas, etcétera, eventualmente, si quiere sostener el tipo de cambio. Pero mientras usted tenga desequilibrio fiscal, va a tener presión a la apreciación cambiada. O sea, apreciación cambiada significa que el peso no se devalúa, y por lo tanto usted pierde competitividad. Absolutamente. Bueno, yo contaba que Gutiérrez se reúne con Macri hoy, gobernador de Neuquén. Ahora, la combinación de aumento del precio internacional del crudo, más dólar a 25 y 1 a 21, generó ingresos por regalía 50% arriba. Con lo cual, Gutiérrez es un beneficiario. Beretillec, en la economía regional de peras y manzanas, ha tenido un impacto favorable y en las arcas públicas también se refleja. Y hay más volúmenes portables y, por lo tanto, una cadena productiva que se reactiva. Es decir, también es cierto que hay sectores que se empiezan a calzar de un modo diferente y que encuentran una viabilidad que no tenían. El problema es el que tiene ingreso fijo y el salario, que obviamente corre por atrás. Bueno, la cuestión es clara. Usted, con una mejora del tipo de cambio real, es decir, que mientras el tipo de cambio haya subido por arriba de los precios, esto no se le va a la inflación, usted ha mejorado, inclusive desde las cuentas públicas a las cuentas de la producción, sobre todo la producción agropecuaria, del interior, la producción minera, todo eso ha mejorado. Inclusive el turismo, porque seguramente habrá un poquito más de turismo que se va afuera o un poquito más de turismo que se queda adentro. Claro, por ejemplo. Exactamente. Todo eso puede mejorar. Ahora, si usted como gobernador, gobierno nacional, provincias y municipios, se gasta la plata. Estamos en el mismo punto de partida en dos meses. Sí, está peor, después de unos meses, porque usted ya no... Acuérdese que la bala del Fondo Monetario, mira a su alrededor, no le quedan muchas balas. No, más bien es el salvoconducto final, digamos. Bueno, ok. Entonces usted tiene que actuar. De ahora en más, usted sabe que no hay muchas balas. Así que mejor hacer las cosas bien, ¿no? Bobro, como siempre, el placer escucharlo. Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias a usted. Chao, chao, Poli. Termine muy bien la mañana. Juan Luis Boure, el economista jefe de FIAT. Quiero decir, por ejemplo, las regalías son el 30% del total de la recaudación de la provincia de Neuquén. El salto del dólar más la combinación del petróleo le genera...